Y esta clase trata de rendimiento y desafío, porque me parece mucho que cuando les dejé que revisen los videos, revisaron lo que era un capítulo 1, ¿cierto? No sé si estoy correcto. Me parece que revisaron esto, que era bastante extenso, que consistía en dos videos, ¿cierto? Así que si pueden recordar, confirmarme. Sí, profe. Vale. Entonces hoy día vamos a hacer la continuación. Van a haber algunas clases en donde vamos a revisar las diapositivas. Entonces recuerden, otras veces se las voy a dar como video, como video para que los revisen lo que sería el tiempo que dediquen del martes. Entonces la clase de hoy se trata de rendimiento y desafíos de la computación, en el fondo, para lograr este rendimiento. Este tan deseado rendimiento que queremos de los computadores. Nosotros sabemos que un computador lento se vuelve bastante inservible para muchas cosas, ¿cierto? Por el puro hecho de ser lento. Entonces la velocidad de un computador es algo clave que a veces incluso uno da como por asumido que tiene que ocurrir en un computador. Hoy en día, o sea, si uno se compra un computador nuevo, uno asume que no va a tener problema. Bueno, por poner un ejemplo muy concreto, cuando uno tiene, estos son el tipo de cosas que uno se da cuenta solamente cuando funcionan mal, ¿cierto? Es como el arquero de fútbol, ¿cierto? Generalmente, cuando juega mal se nota mucho, pero cuando juega bien como que pasa a desapercibir. A veces. Algunos sí se dan cuenta, pero en general. Esto es un poco parecido porque si el computador anda excelente, uno abre sus ventanas, la sierra, abre diez ventanas, las mueve, etcétera, abre una, se cambia la otra. Y todo perfecto. Y uno como que está súper bien. Pero al momento que empieza a andar lento, uno empieza ya a sentir los problemas de la computación. Entonces, los computadores se diseñan hoy en día para mejorar este rendimiento. Y la buena noticia es que el rendimiento por peso, ¿ok? Cada vez esa proporción es más favorable para el usuario. ¿Qué quiere decir eso? Que por un peso que paguemos, la cantidad de rendimiento que obtenemos es mejor, es mayor. Concretamente es mayor. Es mayor a la de diez años atrás y a la de veinte años atrás. Mucho mayor. Y posiblemente el rendimiento que tengamos por un peso de costo hoy en día va a ser superado con creces en el futuro también. Por eso es que un computador de hoy, de hoy en día, 2021, puede tener, y de hecho yo se los digo con total seguridad, que sus computadores que tienen hoy en día tienen la velocidad o tienen la fortaleza, así como la capacidad de hacer todas las cosas que trataba de hacer un supercomputador en los años noventa. Impresionante eso, porque imagínense la ciencia como se las trataba de arreglar con un computador equivalente a lo que es un computador de escritorio de hoy en día en los noventa para resolver los problemas más grandes de la ciencia que hay en ese momento. Si ustedes chicos acá quieren agregar algo, algún comentario, bienvenido. Hablado por chat, yo voy a estar atento. De hecho ahora tengo el, aquí tengo el chat abierto. Bueno, y esa posibilidad de mayor rendimiento, por supuesto que expandió las aplicaciones posibles. Los computadores antes no eran tan multimedia como hoy en día lo son. Multimedia, videojuegos, video, música, todo esto. Todo esto que es como facilidades para el ser humano, no lo era tanto, sino que era más como una máquina, como una especie de calculadora. Entonces esto fue evolucionando para hacer multipropósito y cubrir estas necesidades. Y todas estas necesidades al final requieren de un rendimiento suficientemente elevado de la máquina. Ahora, ese rendimiento, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene que una máquina sea más rápida que otra? Bueno, hay dos fuentes de, bueno, hay varias fuentes de aumentar el rendimiento, no hay dos. Pero es importante identificar que un tipo de fuentes, de ese tipo de fuentes, son estas optimizaciones que se le hace al hardware por dentro para que ejecute mejor los programas. Entonces, aquí me quiero referir con eso, que estas optimizaciones que ustedes ven aquí son automáticas. Ocurren cuando ustedes ejecutan un programa, entonces ya ustedes compilan un programa, parte de la optimización ya está puesta ahí. Y cuando ustedes lo ejecutan, esa optimización está ya en ejecución. Y tenemos varias optimizaciones que ocurren cuando ustedes compilan un programa. Si ustedes hacen un programa, una suma de vectores, un producto de matrices, en general, cualquier programa, si no tiene por qué hacer algo así tan científico, ustedes van a darse cuenta que en este curso se van a dar cuenta que la compilación y la ejecución lleva consigo algunas optimizaciones. Entonces, aquí yo las estoy mencionando, pipelining es una, predicción de ramas, que es otra. No sé si a alguna de estas les suena. Ejecución superescalar, análisis de flujo de datos y ejecución especulativa. Y si alguno de ustedes han dado, viendo noticias de, realmente, si a alguno de ustedes le gusta harto el hardware, y ve noticias de hardware, quizás alguna de estas cosas, términos, les puede parecer familiar. Ahí en el chat comenta el precio de los PCs. Bueno, sí. He estado viendo una situación particular, donde han subido, ¿cierto? O sea, de hecho, qué bueno que lo menciono, porque de repente uno no... Yo tenía la sensación también que estaban subiendo, pero nunca había hecho la comparación así como del mismo modelo, antes y después. Pero tenía la sensación de que están más caros. Ahora, ahora parecía ser que solo en Chile, ¿ah? Esta subida de precios. Como típico pasa, que parece que los precios... No sé si la subida de precios es tan global como si uno comprara un computador en Amazon. No sé si ese computador subió o lo suben acá en Chile, como estamos acostumbrados. Bueno, el caso de la tarjeta video, ese es un caso particular. Hay en realidad las razones, es el tema del mineo de criptomonedas. Que se pegó un nuevo boom, el mineo de criptomonedas de Ethereum. Que, bueno, el Bitcoin por supuesto también, pero me refiero a que el Bitcoin ya no se puede... Creo que ya no es rentable minearlo con tarjetas gráficas. Entonces, lo que sí es rentable con tarjetas gráficas es el Ethereum. Es decir, Ethereum tiene algunas variantes, no me acuerdo muy bien. Pero eso es lo que está siendo bastante rentable. Y por eso es que el segmento, digamos, mineros, se está acaparando todo el stock de tarjetas. Entonces, está súper complicado. Ustedes saben ahí cómo es el comportamiento de la oferta y la demanda. Y estamos ante esos precios ridículos de tarjetas gráficas. Eso es lamentable, ¿no? Bueno, retomando el tema, chicos. Estas optimizaciones ocurren, estas cinco que ustedes ven acá, ocurren en tiempo de ejecución. Y ocurren automáticamente. Entonces, la CPU, y estos dónde ocurren en la CPU. Dentro de la CPU, ustedes, cuando su procesador ejecuta las instrucciones, hace alguna de estas optimizaciones. Así, brevemente, como para no saltar estas slides y no les he explicado qué era cada una. Pipelining. Tiene que ver con que el proceso de ejecutar una instrucción consta de varios pasos. Supongamos, paso 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, pipelining significa hacer una especie de paralelismo de fases. Esto es automático, por supuesto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando una instrucción pasa de la etapa 1 a la etapa 2, de este proceso de cinco partes, ya puede entrar otra instrucción y ocupar la etapa 1. Después, cuando la primera va en la etapa 3, la anterior va en la etapa 2, y entra otra más en la etapa 1. Eso se llama un pipeline, donde todas las fases, las fases del proceso se pueden ocupar al mismo tiempo. Como las fábricas cuando tienen un proceso de fabricación, va uno detrás de otro. No es necesario esperar que un producto se haga completamente como para comenzar a hacer el otro, ¿cierto? Es la misma idea. Y eso ocurre en sus computadores, está ocurriendo en este mismo momento, en sus computadores. Eso ocurre siempre. Y la otra es la predicción de ramas, que es que, no sé si ustedes sabían, pero su CPU trata de adivinar cuál va a ser el resultado de un IF y un ELSE. En el fondo se las juega. Y la mayoría de los casos le achunta, estadísticamente, se ha visto. Porque hace una jugada que igual es informada. No es que haga una jugada tirando una moneda a carosello, sino sería 50-50, sino que hace una jugada donde se ha visto que parece que el acierto va como en el 70-80%. Entonces eso es súper importante porque el hecho de jugársela permite que, en el fondo, pueda ejecutar alguna instrucción de la rama del ELSE, o sea, la rama del DEN o del ELSE. ¿Se entiende? Entonces, si va, en el fondo como que se adelanta un poco. Imaginémonos que la condición del IF tomara un segundo en verificarse. Estoy haciendo un ejemplo bien exagerado para que se entienda la idea. Entonces, mientras tanto, la CPU adivina, se la juega por el ELSE, por ejemplo. Y empieza a ejecutar unas tres instrucciones del ELSE, y después vuelve a ver el resultado del IF, y resulta que la achuntó. Entonces va al ELSE, y ya tiene tres pasos adelantados y sigue por ahí. Y como es estadísticamente, la mayoría de las veces la achunta, cuando se equivoque, por supuesto, tiene que hacer como un rollback, tiene que deshacer eso que hizo, o sea, en fondo, desechar ese cómputo que hizo de gusto y irse por la otra rama. Pero eso se va a compensar con que la mayoría de las veces sí lo logró. Y aquí me hace una pregunta que dice, ¿En el pipeline nos quedarán algunos procesos estancados y hacen que los que vienen en camino queden estancados también? Buena pregunta. Lo que usualmente pasa es que el computador tiene mecanismos como para evitar que el estancamiento de un proceso provoque el estancamiento de otro. Entonces, y ahí probablemente tenemos que extender lo que entendemos de pipeline, ¿cierto? Que, claro, un pipeline real, así como literal, estancaría, ¿no es cierto? Justamente tu pregunta es súper buena, Ayer. Y en este caso, el computador puede, de cierta manera, puede hacer que el resto de los procesos no se estanque. Básicamente, el computador, lo que internamente, a nivel de instrucción, esto es súper importante, porque, como para que entendamos bien, cuando nosotros vemos que un proceso se estanca, vemos que un programa se quedó pegado, etc., no es realmente que se haya quedado pegado en una parte del pipeline, sino que es que está ejecutando todo el pipeline sin ningún problema, pero sin ningún retorno útil. Y probablemente vuelva a ejecutar el pipeline, y vuelva a ejecutar el pipeline, y lo vuelva a ejecutar, pero para nosotros eso es como que está estancado, ¿no? Entonces, realmente no se va a estancar en el pipeline. Simplemente es que es como que sale del pipeline sin nada servible para la aplicación. Entonces, eso es como que el problema está como en una resolución mayor que la del pipeline. Así que en ese sentido, no se va a quedar pegado en el ciclo de instrucción, que es lo que vamos a revisar después. Entonces, el pipeline es algo que está más adentro de estas situaciones de cuando un proceso se pega. Claro, sí, es justamente, el pipeline está más adentro de esas situaciones de cuando un programa se pega. De hecho, cuando el programa se está pegando, en realidad está intentando varias cosas. Está pasando por el pipeline muchas veces, y ahí no hay ningún problema. Bueno, ya tenemos a dos primeras. Después, ejecución superescalada, lo voy a mencionar más. Tiene que ver con un tipo de paralelismo, y básicamente, así como para que lo entendamos ahora, son múltiples pipelines. Eso de cierta manera incluso ayuda a la posibilidad de que algún pipeline ande más lento que otro, aunque probablemente no va a pasar. Lo que sí ayuda es duplicar o triplicar o aumentar en un factor N en el fondo la cantidad de instrucciones que se pueden hacer en un mismo momento. Entonces, no solamente ahora tenemos el paralelismo de pipelines, sino que ahora tenemos varios pipelines. Entonces, es otro nivel más de aumento en rendimiento. Y la cuarta es análisis de flujos de datos, que en realidad por sí solo no dice mucho, pero tiene que ver con que el procesador se da cuenta, cuando usted escribe un programa, el procesador es capaz de darse cuenta qué instrucciones dependen de otras y qué instrucciones no dependen de otras. Por lo tanto, lo que va a hacer es que va a ejecutar instrucciones que no tienen dependencia, las va a ejecutar sin esperar nada. No sé si me entienden. Entonces, se va a tratar de hacer todo el trabajo independiente sin tener que revisar nada porque no hay independencia, y después las dependencias, por ejemplo, si usted tiene la instrucción que es x es igual a 4 más 5, y después tiene la instrucción que es igual a y es igual a 10 más 20, esas dos las puede hacer sin ninguna dificultad, las puede poner una en un pipeline y la otra en otro pipeline. Eso tiene que ver con el data flow análisis. Y cuando se pille con una dependencia, como por ejemplo z es igual a x más y, va a tener que esperar esas otras dos. Y finalmente, ejecución especulativa, tiene que ver justamente con lo que les dije de predicción de rama, que en fondo, predicción de rama y ejecución especulativa van de la mano para provocar esto de adelantarse en las instrucciones cuando ellos se encuentran con un if, con una condición o algo que ramifique el código. Entonces, son optimizaciones muy interesantes, y estas optimizaciones, chicos, ocurren cuando ustedes hacen un programa. Si ustedes están haciendo un programa y ustedes están compilando ciertos gemas más, algo así, un ejemplo de gemas más. Están compilando su programa, ¿no es cierto? Ya, cuando ustedes, no sé si ustedes han escuchado que uno le puede dar un flag de optimizaciones a la compilación de un código. ¿Lo han usado? Si a alguno les suena. Ya, entonces eso es importante. Cuando ustedes hacen un programa en, en, bueno, en este caso en C, en CS++, pero esto aplica en general. Uno puede indicar al compilador, ¿ya? Si uno quiere que se produzcan estas optimizaciones, de las que acabamos de hablar. Y esas se producen indicando un, esto, ojo que es una O, es una O mayúscula, no es un cero. El cero es distinto. Y uno indica menos O, y puede dar uno, puede dar dos, o puede dar tres. Ya, hoy en día existen tres niveles de optimización. Por supuesto que si uno, creo que el cero probablemente existe, o cero, pero probablemente sea lo mismo que eliminar la opción. Entonces, o uno, bueno, primero que todo, o cero significa que el programa hace, hace solo algunas de estas. Probablemente hace pipelining, que es automática, eso no se puede controlar, pero previsión de ramas probablemente no lo va a hacer. ¿Ok? Dataflow análisis quizás no lo haga, y especulación, ejecución especulativa tampoco. Probablemente solo hace ejecución superescalar y pipelining, que son cosas más internas del hardware, que probablemente, muy poca posibilidad de controlarlo. Sin embargo, si uno pasa a O1, se empiezan a activar algunas de estas. Después si uno pasa a O2, se activan otras, y O3, se activan otras no. ¿Ya? Y de hecho, en O3, se activan otras que son, que van más allá de estas que están listadas. ¿Ok? Que tienen que ver ya con operaciones vectoriales, en una CPU. No sé si han escuchado alguna vez, de las instrucciones ADX o SSE. Son instrucciones, son como un tipo de instrucción que tiene la CPU. ¿Ya? Esas instrucciones, no es que ustedes las tengan que escribir en su programa, sino que, cuando ustedes compilan su programa, el procesador, si se da cuenta de que puede ocupar esas instrucciones, las va a ocupar. ¿Cuál es la gracia de esas instrucciones? Que son instrucciones que pueden procesar múltiples datos al mismo tiempo. Entonces, si ustedes tienen un vector, supongo que tienen un vector de hartas dimensiones, n componentes el vector. Entonces, si ustedes están sumando muchas veces un vector con otro, puede que el compilador se dé cuenta, cuando ustedes le ponen O3, y y meta esas operaciones como instrucciones ADX o SSE, y por lo tanto va a a tratar gran parte del vector, o una porción del vector, lo va a tratar en subvectores, que se procesan con el costo de una instrucción. Es como si hicieran mucho trabajo en una instrucción. Son ciertos atajos que pueden aumentar el rendimiento. Si es tan fácil habilitar la optimización, ¿hay alguna razón para no utilizarla? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué uno querría entonces no habilitarlo, cierto? En general, yo les puedo hablar desde el punto de vista de mi experiencia, yo siempre la ocupo. No he encontrado una razón fuerte para no hacerlo, aparte, digamos, aparte de una razón particular, que es que cuando uno quiere ver, cuando uno quiere comparar programas secuenciales con programas paralelos, antes de que ocurran estas optimizaciones, como para ver cuál es la ganancia que hay por el puro hecho de paralelizar un programa, cuando uno hace programación paralela. Entonces, como para no ensuciar esos valores, a veces uno le quita esto, se lo quita, y compara así como esto en versión secuencial, después esto en versión paralela, ¿cuánto aumento hay? Y después hace esa misma comparación, pero en versiones optimizadas de cada uno. ¿Por qué yo he tenido que hacer eso algunas veces? Porque me he dado cuenta de que las optimizaciones automáticas ocurren de mejor forma ocurren en un programa secuencial que en un programa paralelo. Entonces, cuando uno de repente compara un programa secuencial ultra optimizado con un programa paralelo, supuestamente ultra optimizado con este mismo FLAT, el secuencial se beneficia más. Entonces, después la comparación empieza como a ensuciarse con otras variables. Esa es la única razón que yo he encontrado personalmente de mi experiencia como para no querer usar optimizaciones. Ahora, si ustedes leen, de vez en cuando se van a tomar con ciertas afirmaciones que yo no he podido comprobar. Nunca me ha pasado. Pero que dicen que la optimización 3 podría ser tan agresiva que en algunos casos podría producir comportamiento del código indeseado. Pero yo la verdad que en todos mis años nunca he podido ser testigo de eso. Así que yo no sé si quizás a nivel de driver, a nivel de cosas muy específicas, que haya que tener esos cuidados. Yo la verdad que he ocupado o dos o tres y nunca he tenido un problema jamás. Nunca he tenido un problema por culpa de eso. Probablemente a lo que se puede estar refiriendo, trato de pensar, lo que puede estar refiriéndose es que quizás cuando ustedes tienen un programa que tiene warnings, quizás esos warnings pueden efectualmente, esas advertencias pueden efectivamente transformarse en errores, quizás en un programa con optimizaciones al nivel máximo. Por ahí puede ir de repente la cosa. Ya, bueno, y les dejo como ejercicio que hagan la prueba de hacer un programa, por ejemplo, un programa que multiplique una matriz, ya, y a mano no tengo el programa, quizás si nos sobra tiempo lo podríamos hacer juntos, pero hagan la prueba de un programa sencillo, por ejemplo, multiplicar dos matrices y ejecuten compílenlo con set de optimizaciones, con uno, con dos, con tres, y vayan ejecutando, vayan viendo cuánto demora y se van a sorprender cómo mejora cuando llegan a O3. Ya, vamos a seguir. Bueno, ustedes ya son expertos en esta parte que viene, ya, ustedes tienen su control de lectura y ustedes escucharon de que en el fondo está el cuello de botella de Bob Newman. Este ha sido un problema por décadas, ya, este problema originalmente se presentaba como el hecho de tener que viajar desde el procesador a la memoria, ¿no es cierto? Tanto para acceder a las instrucciones como para acceder a los datos. ¿Cierto? La arquitectura de Bob Newman comparte datos, comparte instrucciones en la misma región física de la memoria. Ahora, esto produce una lentitud en el fondo. Piensen que es como el cuello de botella de Bob Newman es como tener un estadio, tener un estadio y todo el público quiere entrar, quiere pasar por la entrada que es un pasillo angosto. Entonces, el estadio no hay un problema adentro, es súper amplio, se puede hacer de todo, pero, y por supuesto, fuera el estadio también es súper amplio, pero la entrada al estadio es totalmente un cuello de botella porque es un canal compartido donde todo tiene que pasar por ahí. Entonces, ese canal es el canal que une el procesador con la memoria y ese canal ha sido un cuello de botella por décadas en la historia de la computación. sigue siendo un cuello de botella hoy en día y recién por estos tiempos se está tratando de ver otras formas de mejorar esto. Es complicado porque no es que se tenga un canal único, o sea, no es que se tenga un canal para llegar a la memoria simplemente por flojera, sino que es que cuando uno habilita otro tipo de tecnología también se introduce en otros problemas. Entonces, claro, acá habla Emil y me pregunta ¿y qué pasa con la arquitectura de Harvard? Bueno, la arquitectura de Harvard terminó quedando más como de laboratorio, más como académica. Ahora, la arquitectura de Harvard mejora en un pequeño grado este problema porque ahora hay dos canales de memoria, ¿cierto? Está el canal de las instrucciones está el canal de los datos, como dos regiones distintas, ¿no es cierto? Pero todavía no soluciona el problema de raíz, ¿no es cierto? Porque si tenemos muchos datos y muchas instrucciones, por cada lado o por separado se va a producir el cuello de botella, cuello de botella de Harvard, llamémoslo ahí en ese caso. O sea, va a llegar a un punto en que se va a manifestar igual. Entonces, el problema viene como de más adentro, que esto de tener como este pasillo para llegar a los datos, ¿no es cierto? Entonces, si se quiere solucionar de raíz, así totalmente de raíz, habría que pensar en algo totalmente distinto. Como olvidar esta separación entre procesamiento y memoria y tratar de ver como algo más como que por naturaleza unido. Y eso es un desafío hoy en día en la computación. Han habido, yo les puedo contar que han habido arquitecturas de laboratorio que han tratado con este problema de forma satisfactoria y algunas de esas por ejemplo han sido presentar un computador o un procesador como una grilla. Así como piénselo como un tablero de ajedrez donde la memoria está unida con los distintos bloques del tablero. En el fondo por cada bloque del tablero hay una parte de procesamiento con una de memoria que están pegaditas. Así como si fuese piensen como ya, de hecho el tablero de ajedrez es buen ejemplo porque piensen como que por cada blanca y negra por cada celda blanca y negra del tablero de ajedrez una es procesamiento y la otra es memoria y están pegadas. No es que tengan un canal largo que recorrer, no tienen ni un pasillo que recorrer. y así por cada una. Entonces en vez de tener ahora CPU por un lado mucha CPU por un lado y mucha memoria por otro lado ahora tenemos pequeñas CPU y pequeñas memorias y todas pegadas en una misma región. Entonces eso soluciona de cierta manera el cuello de botella inmediatamente por naturaleza pero introduce problemas o sea no problemas introduce desafíos enormes en en programación porque ahora ahora el supongamos la manera en que funciona un sistema operativo actualmente habría que rehacerlo como para que saque provecho de esto o muchos programas habrían que rehacerlo para que saquen provecho de esto. Entonces la pregunta que hace Gerson ¿por qué no lo estamos usando todos ahora? Estas cosas chicos igual tienen una componente fuerte de marketing de de que la mayoría gana y se acabó nomás cierto así que como muchas veces pasa en la ciencia y la tecnología si la mayoría está usando algo el otro candidato que es minoritario como que quedó ahí nomás aunque sea mejor muchas veces pasa se han dado cuenta que pasa a veces en el software en las aplicaciones hay una aplicación maravillosa pero la otra la otra está de moda y como que lamentablemente como que a nivel usuario gana mucho lo que está de moda también y supera a lo que técnicamente es mejor entonces ese tipo de cosas igual empiezan acá a mezclarse cuando se trata de por qué los usuarios finales no estamos usando cierto computador es complejo cambiar de cambiar de arquitectura así como para toda la humanidad por eso es que llega como al laboratorio el laboratorio son un grupo de personas están dispuestas a aceptar todos los cambios involucrados cierto hacen una prueba de concepto y después quedan ahí o sea después el ejercicio de llevar el laboratorio a la población es un ejercicio que también es muy político se escapa de lo que puede hacer también un científico porque ya se trata de empezar a marquetear se trata de convencer de hacer no sé alianzas con países etc si el científico se estuviese dedicando a eso está perdiendo horas para descubrir otra cosa cierto entonces hay toda una cadena de eventos que tiene que suceder con distintos tipos de roles bueno el cuello botella hay artículos de esto es un tema bien profundo hoy en día se trata de solucionar de varias formas hoy en día no es que el problema esté así como abandonado no es que la gente se haya rendido sino que se hacen cosas que son como soluciones sobre la arquitectura a Von Neumann no sé si llamar los parches quizás es como quitarle valor pero son soluciones sobre Von Neumann que son como modificaciones a Von Neumann entonces una de estas sería incrementar los bits accedidos a memoria que quiere decir eso que si ustedes van a memoria o sea si el procesador va a memoria a acceder a un dato que ese costo de haber viajado toda esa distancia a la memoria que valga la pena entonces esto es como piensen que ir a la memoria es como para el procesador salir de la casa e ir al centro así como que viva en la salida norte viva en la salida sur y tiene que ir al centro a comprar algo y vuelve más o menos así es la magnitud del costo versus si ocupa un registro sería como ir a buscar algo a un dormitorio o su casa así son las magnitudes de diferencia entre registros caché memoria y después discoduro sería como ir a otro país básicamente entonces cuando uno le hace caricatura a esto uno queda impresionado a los costos de acceder a los distintos niveles de memoria y entonces si va a acceder a memoria mejor que se aproveche de traer hartas cosas pues cuando uno sale y dice ya si vas a salir te encargo que aproveches de pasar al súper si te compras algo ya es la misma idea entonces que se aproveche de traer varios datos no solamente uno que se traiga quizás los 10 datos que le siguen en las direcciones de memoria luego agregar un buffer en la memoria eso también es importante agregar un buffer sería agregar una facilidad a cosas de que cuando entra a la memoria tenga como una como un portal inicial donde están los datos más usados una especie de caché sobre memoria pero en la memoria después están las cachés que están entre el procesador y la memoria entonces esos son como puntos intermedios donde uno puede ir a buscar lo que quiere y si está ahí se vuelve activo y eso es súper bueno entonces eso acorta las distancias y por eso es que las cachés hoy en día tienen tanta importancia en los procesadores se han dado cuenta cómo han subido los tamaños de las cachés últimamente no sé si alguno lo ha notado le ha llamado la atención a algún procesador en cuanto a los tamaños de caché de memoria caché si no lo han si no lo han notado todavía échale un vistazo a los últimos procesadores que han salido y las cantidades de megabytes de caché que tienen comparado a antes se van a llegar una sorpresa porque ha subido mucho súper buenos ¿ok? y porque si nosotros o sea si lo vemos teóricamente si la caché subiera de tamaño tanto tanto así pero tanto llegaría a un punto donde podría equiparar a la memoria RAM ¿ok? esto en un mundo teórico y nunca habría que salir del chip todo podría ocurrir dentro del chip sería como básicamente sería como chip y discobro nada más ¿ok? eso igual sería una mejora importante sobre von Neumann básicamente el pasillo se acorta órdenes de magnitud ahora queda dentro del chip todo así que probablemente se van a manifestar otros cuellos de botella antes de que se manifieste como el von Neumann reducido que vamos a tener ahora y bueno y lo otro utilizar buses de alta velocidad y generar quizá entonces estas cosas chicos las hacen los fabricantes de procesadores en el fondo los fabricantes de chips mientras que lo otro lo hace el procesador cuando compila y ejecuta un programa ¿ya? distintos niveles distintos ámbitos o sea como distintos roles de distintos segmentos de la computación para apoyar esto bueno aquí hay simplemente un gráfico este gráfico es bien antiguo ¿ya? pero simplemente dice la cantidad de bits por segundo que pueden fluir entre distintos canales de comunicación entonces Ethernet tiene bueno tiene ahí algunos algunos valores que están en 10 elevado a la 11 bueno ya esto es como claro a ver esto es 10 elevado a la 11 es bastante ¿ya? pensemos que 10 elevado a la 6 estaba en el millón ¿ya? y 10 elevado a la 9 ¿ok? sería Giga ¿ya? y y en el fondo es importante ver cómo cómo distintos hardware requieren distintos exigencias de flujo de datos por segundo o sea Ethernet el display por supuesto la cantidad de píxeles que fluye en un instante de tiempo desde el computador al monitor es bastante también ¿ok? hay cosas más más intensas pero esto igual es harto ya wifi disco duro CD que ya que que bueno que ya no se ocupa yo estoy muy feliz que ya no ocupemos CD y no sé si usted alcanzó a ocupar CD chico si me preguntan por el SCD al tío la contesto ¿usted ocuparon CD chico? me dio la duda alcanzaron ya vale ahí van a tener algo después van a piratear ahí después cuando tengan su cuando tengan no sé en unos 10 años más cuando hablen del CD las nuevas generaciones les van a decir ¿qué era esa cuestión? ¿cierto? yo les puedo hacer como lo mismo con el disquete quizá yo no sé si ustedes habrán ocupado disquete pero yo ocupé disquete quizá alguno de ustedes pero no sé si por necesidad o por gusto el disquete el disquete sí que es antiguo yo creo que usted en principio no debieron haber necesitado ocupar disquete a menos que por un caso particular todas esas cosas eran era otra época era otra época yo 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 ocupé disquete hasta los como hasta los piensen que yo ocupé hasta los 10 años ok o sea si el disquete es bastante viejo después ya estaba el CD y no necesitaba ocupar disquete realmente así que bueno son época en el jardín conocen el disquete son son ahora tesoros que hay del hardware como reliquia ¿cierto? arqueología de hardware ya contestando la pregunta que había hecho Vladimir ¿cómo funciona la SCD? las SCD digamos básicamente los vamos a ver más en detalle hay una clase de SCD como a mitad de semestre por ahí la segunda mitad el SCD básicamente lo que es es un dispositivo de almacenamiento que la gracia que tiene comparado al famoso disco duro de hecho tenemos que tenemos que aprender a dejar de decir disco duro cuando nos referimos al SCD que es un error que cometemos a veces todos a veces todos realmente nos confundimos y disco duro viene de o sea acuérdense que cuando uno dice disco duro está ocupando la palabra disco disco de un disco como un plato ¿ok? el SCD no tiene discos adentro el SCD es como una matriz de celdas mucho más cercano a lo que es una memoria RAM a un pendrive de hecho es como un pendrive ¿ok? es mucho más cercano a lo que es en el fondo una memoria RAM que a lo que es un disco de 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 girando ya 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 eso deja de ser entonces el hecho de dejar de ser discos girando aumenta mucho la velocidad de búsqueda de los datos y enviarlos devuelta enviarlos al sistema por lo tanto la velocidad aumenta mucho la manera de encontrar los datos de enviarlos por eso es que el SCD es tan rápido comparado a un disco duro y por eso el disco duro va a empezar a quedar obsoleto a menos que se descubra la manera de que equipare el rendimiento comparado a un SCD pero pero está complejo porque el SCD está quedando cada vez más rápido el SCD es tan rápido en encontrar su información que el cuello de botella es el PCI Express por eso que ahora que salió PCI Express 4 los SCD aumentaron su rendimiento otro nivel más llegan como ahora 7000 hasta 7000 megabytes por segundo por ahí es mucho es mucho o sea si siguen aumentando ese ritmo pueden alcanzar al podrían llegar a alcanzar a la memoria RAM algún día y ahí las cosas empiezan a enredar la memoria RAM en todo caso está alto harto más como 10 es 10 veces más puede llegar a ser 10 veces más rápido potencialmente que esas velocidades de SCD que estamos viendo hoy en día así que por ahí va y el nombre lo dice Solid State Drive entonces es unidad de estado sólido esa es la la sigla así que en general tratar de acostumbrarse a decir almacenamiento yo lo recomiendo yo sé que es difícil a mí a veces se me sale el disco uno dice o cuánto tiene de disco ¿cierto? ¿y cuánto tiene disco tu computador? y correctamente uno dice cuánto tiene almacenamiento es una palabra que va va a ser más resistente a los cambios que se van a venir a futuro también bueno esto esto ya lo dijimos que es que en fondo las mejoras van a ir por el lado de la velocidad del procesador las mejoras van a ir por el lado de la velocidad de las cachés y los tamaños de las cachés y también cambiar de vez en cuando se cambia la organización no solamente la arquitectura sino que la organización a veces una empresa encuentra una manera de poner los chips o sea los núcleos y las cachés de un procesador en una distribución distinta quizá a lo que estaba de moda y logra una mejora en rendimiento esos son cambios de organización recordamos y arquitectura sería ofrecer nuevos sets de instrucciones cosas que son relevantes para para el programador que le puede cambiar su programación aquí unos compañeros mencionaban los cassettes de nintendo si que recuerdos eso los los cassettes eso si que era curioso creo que se podía jugar bueno estaban dos cosas estaban los cartridge por un lado y estaban por otro lado los cassettes que se podía jugar en un cassette así como estos cassettes donde se escuchaba música eso era bastante loco ya acá instrucciones por ciclo ya me preguntan acá es una pregunta instrucciones por ciclo también es parte de la arquitectura es como una consecuencia de la arquitectura Alejandro sería yo creo que claro yo creo que podríamos sí yo creo que a ver tratando como de poder de responderte sí yo creo que sí podríamos dejarlo como que es parte de la arquitectura de cierta manera porque tiene que ver a ver miren está como está buena la pregunta porque está en realidad si nos vamos a la definición base de arquitectura habría que responder un poco como con ganas de sí pero responder no porque efectivamente el programador no le va a digamos si uno le expone eso al programador no le afecta mucho más que todo va a tener que ver con el rendimiento ok entonces yo lo pondría como como si si hay una línea que separa arquitectura con organización yo esta línea yo la dejaría como media gris no la dejaría así como tan marcada y yo dejaría este tipo de cosas como instrucciones por ciclo yo lo dejaría como ahí en el en el en la frontera que con una buena justificación uno podría llevarla a cualquiera de los dos lados ok porque tiene que ver con las dos cosas la arquitectura de un computador junto con la organización provoca estos tipos de features que son como cuánto el IPC por ejemplo el el IPC es de inglés el instruction per cycle de un computador que dice mucho de su eficiencia creo que está un poco más tirado por organización en ese sentido ya y bueno acá son las 10 a ver son las 10.40 cierto es que acá el reloj me tapa es un justo me tapa el reloj 10.40 ya entonces vamos a ir avanzando esta parte chicos es bueno el resto de las láminas a ver si hasta donde llegamos pero esto también es importante que en el fondo cuando estos chips se empiezan a hacer más pequeños la CPU la GPU más reducido pensemos que vamos en 5 nanómetros actualmente por ahí 5 o 7 nanómetros el uso de energía ok la densidad del uso de energía así como la cantidad de watts utilizados por centímetro cúbico muy alta muy alta comparado antes y eso significa un desafío en liberar ese calor bien disiparlo disipar ese calor que se produce ok porque recordamos que los transistores tienen una liberación de calor ok al pasar una corriente por ahí y y bueno eso sumado con una parte como más electrónica que sería como el delay RC ok que es la velocidad a la cual los electrones fluyen limitado por la resistencia y capacitancia de los cables totalmente algo más electrónico y después tenemos eh la latencia de la memoria ok que tiene que ver también con el cuello de botella que que eh las velocidades de la memoria las mismas frecuencias de la memoria por dentro como cuando incluso cuando ya se ya se llegó a la memoria la memoria igual puede tener una una latencia como en reaccionar ok es como el tiempo la latencia tiene que ver también como con el tiempo de reacción entonces eh la memoria puede hacer laggear estás a hablar como lag al procesador ya y este este dibujo chicos es súper interesante me gustaría que lo miren por unos segundos mírenlo por unos segundos y quién podría si alguno por favor podría tratar de interpretarlo poder interpretar este gráfico ok para sus compañeros ¿alguno quisiera? interpretar si quieren una de las curvas uno de los colores si quieran y de ahí vamos haciendo relaciones entre una y otra profe durante el tiempo van subiendo los transistores aumentando la cantidad de transistores o no? así es así es y ya hablemos de esa de la naranja entonces ¿quién habló a todo esto? Bastián 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 mira Bastián está hablando entonces de esta esta ahora ¿a qué ritmo? ¿a qué ritmo está aumentando esta? justamente Bastián o el que quiera contestar así que no sé si tiene alguna constante ¿ah? constante lineal lineal ya ¿seguro que lineal? seguro exponencial exponencial dicen otros lineal o exponencial ¿qué será? a ver argumentos ¿por qué? a ver yo voy a poner el caso así como voy a poner como si uno pensara que es lineal ¿cierto? uno la ve completamente una red esto es como esto parece como esto parece como F de X igual X ¿ya? pero un compañero dijo exponencial ¿por qué? ¿por qué exponencial? a ver porque cada 10 años aumenta la cantidad de transistores en una potencia de 10 perfecto perfecto ¿quién habló ahí? ¿quién fue el que mencionó exponencial? yo Ingo Ingo perfecto Ingo lo que hizo es que miró el eje Y entonces el eje Y está en órdenes de magnitud y cuando tenemos un gráfico así donde hay una estos gráficos se llaman bueno en este caso particular se llama como un gráfico en escala logarítmica en el eje Y ¿ok? entonces una 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 recta en una escala logarítmica es una exponencial en el fondo es una exponencial donde la pendiente de la recta ¿ok? está diciendo no está diciendo del factor que está delante de la función sino que está diciendo del factor que está en el fondo en el exponente ¿ok? habla mucho del exponente en el fondo la pendiente de una recta en escala logarítmica por lo tanto aquí está aumentando de manera exponencial y eso de hecho eso ocurre ocurre que la los transistores que entran en un chip aumentan de manera exponencial todavía todavía aumentan y es impresionante por eso es que ahora vamos no sé de año atrás se hablaba de probablemente quizás unos pocos billones de transistores un billón por ahí hoy en día se habla de 50 billones cosas así es impresionante entonces importante notar eso ¿alguna otra cosa que les llame la atención de estas otras curvas que salen con otros colores? esto me está tomando el nombre con el chat pero el el negrito creo que pasó mucho tiempo en cero y de repente entre 2000 y 2010 creció esa es otra sí esa es otra justamente que la cantidad de núcleos de un procesador ok bueno todo esto todas estas curvas hablan de los procesadores ¿no? realmente ustedes van a empezar cuentas chicos en este curso más vamos a hablar de la CPU o del procesador en general así como el concepto procesador más que del computador así como 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 físicamente con su carga o sea más que el computador como como todo el equipo completo así como fuente de poder cable carcasa eso no lo vamos a prestar tanta atención porque hay muy uno hablaría un rato de eso y listo pero donde hay que hablar mucho es de adentro de bien adentro como al nivel del procesador entonces esto gráfico trata de eso y justamente acá tenemos una curva que comienza a despegar como yo tengo recuerdos de esa época así personales cuando empezaban a salir los primeros procesadores que tenían más de un núcleo se llamaban Core 2 Duo Intel Core 2 Duo así era el nombre y eran dos núcleos y y bueno eso fue por alrededor del 2004 por ahí yo tengo como la sensación que fue un poquito antes como 2003 2004 por ahí y ahí empezó y ahora estamos en unas cantidades mucho de hecho está súper bien este gráfico estamos llegando como a 100 núcleos ya por procesador el comercio está como en 64 núcleos por procesador pero ya ya se está cocinando lo que es llegar a 100 probablemente va a salir en un tiempo poco tiempo más y lo que mencionan aquí sus compañeros que algunas han ido estancándose eso es súper importante lo que menciona Jorge como algunas se estancan de hecho uno ahora si empieza a hacer relaciones salen preguntas súper interesantes ¿no es cierto? como por ejemplo si los transistores están aumentando a una tasa totalmente limpia así como totalmente una exponencial ahí perfecta ¿por qué las otras cosas se están estancando? o sea eso quiere decir que ahora a mayor transistores el beneficio cada vez es peor o sea cada vez es menos tenemos menos beneficio que antes porque antes era a un tremendo beneficio exponencial un tremendo beneficio exponencial también en las otras curvas pero parece que parece ser que ese momento en el que empezaron los los procesadores multinúcleos empezaron a estancarse algunas cuestiones ¿cierto? ahora esto la manera que lo estoy diciendo parece ser como que uno pudiera concluir que la culpa la tienen los núcleos no es al revés ¿ok? en realidad es al revés los problemas los estancamientos ocurrieron antes y por consecuencia los núcleos empezaron a subir ese es el orden de los eventos ¿ok? entonces en el fondo empezó a ocurrir ¿ok? que que para que en el fondo aumentando los transistores ya no se podía aumentar más el rendimiento al mismo a la misma tasa que antes aumentaba y eso es debido o sea en el fondo el azul está diciendo como una consecuencia que es que el rendimiento de un solo núcleo se empieza a estancar sube un poco ¿ah? pero ya fíjense es un es a otra pendiente ¿ok? es otra es otra exponencial mucho más aplanada y y eso se puede explicar con las otras dos ¿ok? que es que la frecuencia de los procesadores se estanca aquí aquí ya no se pudo empezar no se pudo seguir subiendo la frecuencia se llegó a topes topes como 4 gigahertz ¿se han dado cuenta? yo creo que se han dado cuenta que casi a lo largo de toda su vida chicos las frecuencias de los procesadores se han quedado como por ahí mismo no sé si lo han notado a lo largo de su vida ¿sí? ¿se han dado cuenta? que es como es como que siempre va como no sé como procesadores ARM están como en 2 gigahertz procesadores de CPU gama alta pueden llegar como a 4 4. algo y y 3. algo lo que menciona Vladimir ¿cierto? y y eso ¿y qué ocurre? que mayor que eso la cantidad de calor que sale es mucha es inmanejable ¿ok? y empiezan incluso a aparecer más problemas aparte del calor empieza a aparecer que o sea el calor mismo incluso empieza a crear si no me equivoco empieza a crear ciertos campos magnéticos que no se pueden controlar y que puede hacer que el computador no funcione de la manera deseada ¿ok? un cierto tipo de error físico entonces eso es un problema ¿ok? y y al mismo tiempo eso tiene que ver con el uso de energía o sea de todas maneras si hubiésemos podido solucionar ese problema el uso de energía también había que tenerlo controlado entonces no podíamos tener computadores que gastaran así como un calefactor eléctrico que un computador por ejemplo tener un laptop que no esté gastando 3000 watts ¿no es cierto? igual ya no tendríamos prendido el laptop en todo momento eso es lo que menciona Alejandro que la frecuencia ya aportaba un rendimiento grande claro la frecuencia en el fondo fue como un un recurso que se que se aprovechó hasta agotarlo al máximo hasta que ya ya no daba más abasto por lo tanto ahí se comenzó con los multinúcleos como el otro camino ahora exploremos otros caminos entonces multinúcleos y empezó a crecer por eso es que este gráfico es muy es muy bonito porque habla mucho cuenta mucho la historia de cómo fueron pasando las cosas en la en la construcción de procesadores y lo bueno que es bien actual entonces ustedes están claramente chicos ustedes están viviendo en una era fíjense la era que están viviendo ahora por 2020 por acá una era donde estamos en la era de los multinúcleos esto sigue subiendo y va a seguir subiendo por un tiempo más la cantidad de núcleos así que es súper importante ahora tener esto integrado una persona de una generación previa de los 80 no va a tener tan como tan integrado en su vida el concepto de multinúcleo se lo va a pillar en algún momento en su vida pero quizás nunca lo va a ver como como lo están viendo ustedes como algo tan de raíz bueno y ahí están los procesadores de multinúcleo acá esos textos en realidad es lo que ya les he contado quizás algo importante mencionar es que al momento que se empiezan a aumentar los núcleos también se aumentan las cachés como para tener cierta cantidad de memoria caché por núcleo en el fondo antes que pase el comentario uno de sus compañeros hablaba de armar PC saben que yo cuando teníamos clases presenciales yo yo les mostraba eso tampoco era que lo ignoraba simplemente que lo veía una vez como para que porque de hecho me interesa que ustedes pasen por esa experiencia ahora es complicado cómo hacer que ustedes pasen por la experiencia más allá de que puedan ver un video cierto entonces tengo que ver cómo lo podemos hacer o sea presencial nos tenemos que olvidar un poco de eso ok pero quizás un día puedo mostrarles con la cámara apuntando hacia un mesón y quizás podemos hacer una especie de armado interactivo ¿no es cierto? eso podría ser yo no tendría ningún problema así que claro armarse yo creo que armarse su PC desarmar un PC o incluso sacar piezas con confianza ¿cierto? algo tan simple como eso como llegar y agarrar una memoria y tirarla para afuera con confianza ¿cierto? sin estos miedos de que sin estos miedos de que se va a romper algo eso ya quizás son de las cosas importantes que 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 ustedes pueden adquirir en fondo como como una cosa más humana más humana que los va a llevar todos sus conocimientos se van a plasmar en lo que hagan con sus mismas manos en fondo así que ya si 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 al veo al ver que hay ganas veo que están comentando que les gustaría yo voy a entonces preparar una 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 especie de de video como como apertura y ya y y tengo un computador súper interesante igual que es bien gama alta que podemos analizar que es el que tengo en mi oficina entonces lo vamos a vamos a abrir ya si ahí vamos a y vamos a tratar de ver quizás como errores comunes también errores comunes de cuando uno manipula un computador como para tratar de evitarlo no es que yo sea experto pero si he ido aprendiendo con los años ya ya entonces bueno chicos no me queda mucho tiempo déjenme ver quizás a ver ya vamos a llegar hasta la once hasta acá la otra mitad la vamos a ver voy a ver si realmente la otra mitad se las dejo como asíncronas voy a ver si el video porque esa parte es súper importante ley de Andal eso es pero así pero importantísimo chicos ley de Andal les sirve como para todo como un conocimiento ingeniero ok esa es la ley de Leo también también pero 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 yo pondría en primer lugar la ley de Andal sobre todo por sobre todas las cosas ok y aquí viene ya perfecto ok entonces recordemos que teníamos un cuestionario formativo donde había unas preguntas que eran de esta parte ¿recuerdan? entonces terminamos de ver y les dejo indicado ahí como sigue ese otro asíncron ya entonces chicos todo el boom de los núcleos ya todo este boom de tener muchos núcleos para procesar llevó a las tarjetas gráficas a ser protagonistas porque las tarjetas gráficas estaban de manera así como piola estaban muy bajo perfil funcionando con muchos núcleos estaban así como calladitas ahí en los videojuegos la historia de las tarjetas gráficas es bien bonita porque es una moraleja así como la moraleja que tiene es que como la entretención resultó ser una motivación para provocar algunos de los cambios más importantes en la computación en la ciencia ustedes no sé si saben pero las tarjetas gráficas cumplen un rol importantísimo en los últimos avances en la ciencia es impresionante y eso viene de los videojuegos así que agradezcámosle a los videojuegos por su aporte a la humanidad aunque yo encuentro que el aporte como entretención por sí solo ya era su aporte era suficiente pero fue más allá y eso tiene para mí lo personal tiene como como ciertas sendas de reflexión súper filosóficas que un día se podrían comentar esto de 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 que los videojuegos crean mundos virtuales ¿cierto? y que toda esta complejidad de crear mundos virtuales de alguna manera llevó a contribuciones en la ciencia hay toda una conexión ahí pero eso es más filosófico se podría dejar como para un cuando nos quede tiempo a ver si podemos hacer este tipo de discusiones bueno y asimismo después salieron otros procesadores que se llaman los MIC quizá la sigla MIC está indicada arriba Many Integrated Core que es básicamente una especie de híbrido como un camino como un punto intermedio entre lo que es una GPU y una CPU ¿ok? y pero no están siendo tan usadas como la GPU ¿ok? estuve en un momento de popularidad como por el 2015 por ahí pero hoy en día la GPU como que volvió a tomar las riendas y sobre todo por el tema de inteligencia artificial y no sé si ustedes han visto como como la compañía NVIDIA que si bien es una compañía ¿cierto? como una más no más pero en realidad realmente no es como una más no más no sé si están enterados pero esta compañía contribuyó harto a lo que es el desarrollo de la ciencia y tecnología y y y es bien conocida hoy en día por esto entonces ha llevado el uso de las tarjetas gráficas más allá de los videojuegos entonces todos los temas de inteligencia artificial se ha puesto ahí en como en la cabeza como la la herramienta necesaria para hacer inteligencia artificial ¿ok? me preguntan acá si los mix son como los apos no no en realidad miren los mix son estos les voy a mostrar una imagen son bien bien interesantes de hecho les va a parecer como que una tarjeta gráfica los mix son una unos dispositivos que lanzó intel en algún momento para supercomputadores bueno ahí están si ustedes lo ven por fuera parece una tarjeta gráfica ¿cierto? pero la gracia que tenían era que por dentro eran muchos muchos núcleos intel atom juntos así como puestos todos juntos como 64 núcleos 128 núcleos y se ocupaban para procesar problemas científicos principalmente pero era un procesador o sea si tú encontrabas el uso lo usabas no no estaba como limitado a un problema científico solamente que naturalmente se daba con ello y y esto los vendieron se llamaban Xeon Phi el modelo y estos eran los famosos mix creo que como por el 2015 estuvieron muy de moda 2015 2016 se construyeron supercomputadores con estos dispositivos ¿ok? y pero pero creo que por algún motivo no se fueron mejorando ¿ok? no se fueron mejorando en el tiempo entonces como que fueron muy buenos en la época en que fueron lanzados pero después fueron sobrepasados por las evoluciones de las tarjetas que esas van evolucionando año a año sin parar como que tienen un ritmo de evolución muy rápido fue interesante por si lo quieren mirar más en detalle ¿cuál era una de las gracias que tenía? que yo sí se la digamos se la valoro mucho era que no había que programar no había que programar en particular para ese dispositivo simplemente tú agarrabas tu programa que ya existía y como era arquitectura Intel x86 64 bits era la misma arquitectura de la CPU Intel típica era llegar compilar y ejecutarlo entonces las horas de desarrollo eran prácticamente cero prácticamente cero o sea había que hacer algunos ajustes mínimos lo que se traducía en algo muy conveniente para empresas o para lugares donde en el fondo las horas de trabajo se pagan son costosas ¿ok? eso es importante tenerlo en cuenta por eso son tan prometedoras desde el punto de vista práctico porque ustedes deben recordar que en GPU hay que programar para la GPU o sea hay que hacer el programa si uno tenía el programa hecho en C clásico hay que hacerlo de nuevo para la GPU ocupando otros paradigmas de programación pero eso últimamente no ha sido tanto problema ¿por qué? porque finalmente lo que hacen la mayoría de los usuarios es que ocupan librerías entonces uno ocupa TensorFlow ocupa PyTorch ocupa la librería que corresponda de álgebra lineal y nuevamente vuelve a su estado de confort que sería programando desde lo que uno sabía como normal y ocupando las llamadas de la librería así que finalmente no fue tanto problema en todo este asunto eso ya chicos entonces yo creo que por el tiempo como para mantener una hora y un poquito más vamos a quedar hasta aquí y y entonces en la yo les voy a dejar terminando la clase les voy a dejar la URL del video que quiero que vean para prepararse como para la actividad o sea para para su para que puedan contestar las preguntas formativas recuerden que las formativas chicos son súper importantes para ustedes ya yo las hago para yo las hago pensando en ustedes para que se vayan probando cómo están en el curso ok mi único interés es que se vayan viendo y vayan ustedes entonces haciéndose como una autogestión en base a esos resultados de de dónde reforzar sáquenme una de una duda cuando ustedes terminan esas pruebas les aparece cuál estaba mala y cuál era la correcta no sé si les aparece eso cuando terminan en la de formulario si si parecía buena y mala ya vale como para que sepan ahí claro cómo corregir ya perfecto ya chicos entonces vamos a quedar hasta acá si no hay más consultas no hay más consultas